¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de PES 2018 y PES 2017 En esta ocasión les traigo un menú gráfico, bueno, las nuevas gráficas y la intro de la Europa League Para, como vemos aquí, PES 2018 y por acá tenemos para PES 2017 Les voy a dejar estos dos links y en la parte de aquí está la descarga, ¿no? Donde dice Download New Europa League Y les quedará pues esta pestaña donde tienen dos partes Una es de 100 MB y la otra de 87 MB aproximadamente Pues todos los créditos a Guinda, a Guinda01 La contraseña como siempre la voy a dar aquí Porque pues hay que pedirle al autor en el Facebook Pero solo la voy a dejar aquí en el video, en la descripción, no la dejaré, ¿no? Así que una vez cargado el archivo, pues serán estos dos, parte 1, parte 2 Colocamos extraer aquí y nos quedará este archivo RAR, este archivo de texto y este sitio web, ¿no? Luego colocaremos extraer aquí Y este es el archivo que nos pedirá la contraseña La contraseña, pues es ahorita GPUELGI, ¿no? Entonces la contraseña para que ustedes puedan tener el archivo Así que por ejemplo le damos a aceptar Y me va a poner que el fichero ya existe Le damos sí Y por ejemplo ahí se va a comenzar a extraer para que ustedes vean que la contraseña es correcta, ¿no? Una vez listo el cpk, copiamos como siempre en la carpeta Download Del Pro Evolution Soccer 2018 en esta ocasión Pero si ustedes quieren, pues como lo dije También dejo para el Pro Evolution Soccer 2017 Hacemos lo mismo, pues con el Depth Ilist Generator lo generamos Colocamos en la parte de aquí GPLGI Y generamos, ¿no? El Depth Ilist Generator Y pues estaría todo listo, ¿no? Yo les voy a dejar nada más con la previa Para que ustedes puedan ver Cómo se mira esta nueva intro y nuevo gráfico Nuevas gráficas de la Europa League Y pues sería todo, ¿no? Así que sería todo Espero que el video les haya gustado Les haya servido Si fue así no se olviden de dejarme su like De suscribirse al canal Y pues nos veríamos en un próximo video Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!